Adentrarse al coloso de acero horno 3 en la capital de Nuevo León es conocer los orígenes del México industrial del siglo XX y los vestigios de esa época que dio ruta de progreso al país. A nueve años de que inició sus operaciones, el museo del acero horno 3 consta de un laboratorio de ciencias, dos galerías, de historia y del acero, aunado a un espectáculo interactivo que muestra el proceso de fundición del fierro y el acero en la antigua fundidora. Ahora el horno 3, en su tiempo el más grande de Latinoamérica, está lleno de ciencia recibiendo alrededor de 1.300 niños diarios. Con información e imágenes de Plácido Meléndez Rodríguez, corresponsal en Monterrey, Notimex.